¡Va a voltea mañana! La mamá de 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 la mamá las letras japonesas como se llama para apuntarla necesito saber las letras japonesas las letras japonesas como te llamas para apuntarte porque no entiendo las letras japonesas espérenme despacito, despacito, despacito Elizabeth González Elizabeth Eidi Adrián Zamora Adrián Zamora Ron Solis Solis Daria Alejandro Wichi Letras japonesas como te llaman letras japonesas para apuntarte letras japonesas necesito saber pueden ganar dinero pueden ganar dinero Benny Benny Sandel Sandel Anel Camacho Nancy 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 ahí está Jesús Samay Jesús Samay Samay Elizabeth Elizabeth Zabed 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 Berdines Meli 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 Lorito Jiménez Lorito Lili Zander Zabed Lizbeth José Jesús Jesús Daría Méndez Daría Méndez Saas Caisi Caisi Lupis Lupis Heriberto Carrizales Nuria Luis Heriberto Lourdes Lourdes Adai Adai Flor Ya apunté a Flor Heriberto Carrizales Nuria 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 Tinanjero Nuria Tina Giovanna A ver Giovanna Giovanna ¿Ya te apunté Giovanna? Josep Josep Giovanna Vianney Mira pueden ganar dinero Uno Dos Pueden estar ganando dinero Voy a decir cuánto es lo que voy a dar Si ganan otra parte voy a dar dinero Chiquitín Chiquitín Jesús Jesús Ya te apunté Ya apunté a Chiquitín Fonseca Vamos a ir apuntando ¿Quién más? ¿Quién más? Chequen lo que se pueden ganar Alguien me pidió una bocina Ahí está la bocina En vez de que si gana alguien de Matamoros Ahí está la bocina A ver Falta Majo Vamos a apuntar a Majo Majo Rodríguez Majo Rodríguez Ahí está la bocina Hernández Guadalupe Hernández Lupe Sara Torres Andy López López Ahí está Andy López ¿Está? ¿Quién está? Y Rocha Ya está Lourdes Guevara Si te apunté o no Deja checo Lourdes Guevara Ya está Michelle Hernández Michelle Hernández Ya te apunté Michelle Hernández Ya saben Si gana alguien de otra ciudad De otro estado Yo te hago llegar tu dinero A otra ciudad De otro estado Si gana alguien de Argentina O de Brasil Te hago llegar tu dinero A Brasil o Argentina Tengo gente de varias partes De la República y del Mundo Gerardo González Gerardo González Iris Iris Dinero o premio Iris M Si es premio o gratis Tú no te preocupes Si es gratis Nereida Zurita Nereida Zurita Jorge Luis Jorge Luis Hernández Jorge Luis Ahí está Otra hoja Juan Marisol Reina A ver Marisol Reina Ya está Marisol Reina Solistacho Quiero ganar Fuerte Tacho Solistacho A ver Solistacho Eso no es un juego Ustedes saben que yo regalo dinero A mis suscriptores Y a mis seguidores Nada más comparte Comparte Para saber que yo te importo Ya te iré Tú Ahí está Ya te apunté Pueden ganar dinero Uno Dos Tres Voy a dar Trescientos pesos Trescientos pesos Muy buenos Y te lo deposito Mañana a tu cuenta O si son de Matamoros Te lo doy personalmente Trescientos pesos No le cae mal a nadie A ver Aguilar 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 Ya está Aguilar Aguilar Ya te apunté Hace Sandrita Hace Sandrita Gerardo González Suerte a todos Creo que ya te apunté Gerardo González O no A ver Como que te apunté Gerardo González Ya te apunté Gerardo González Lili Martínez Vamos a apuntar A Lili Martínez Lili Martínez Alguien que me mandó Ese quien es Dice Elizabeth Cervantes Creo Si Elizabeth Cervantes Eli Zabed Cervantes Amalia Capetino Am Amalia Capetino Amalia Capetino Espérenme Espérenme Alguien quiere unirse Ahí está Juan Cortés Juan Cortés Te voy a apuntar Juan Cortés A ver Juan Cortés Jesús Amay Ya te apunté Jesús Amay Espero Y ganes Porque ya ves que Me comparte bastante Es cuestión de suerte Es cuestión de suerte Yo soy justo y transparente Y no hago las famosas trampas Ahí está un estéreo Ahí está un estéreo para carro Quien se quiere ganar un estéreo para carro Está el estéreo para carro Está la bocina Terreloj Es cuestión de suerte Y está la bicicleta Ya saben A los tres mil seguidores Voy a rifar la bicicleta Totalmente gratis Boleto Gratis Gratis Boleto Hoy mismo Es la rifa Hoy Te hago saber Quien ganó Solamente comparte la transmisión Ahorita Para que más gente Gane también Sandy Vamos a apuntar a Sandy Sandy A ver Sandy Lice Ya está Marisol Reina Vamos a apuntarte Marisol Re Reina Ya te apunté Marisol Reina Alguien más se quiere unir aquí Vamos a checar A agregar Ya está Vamos a agregar A agregar más Ya está Ya los agregué Ahí está Camacho Camacho Ya te apunté Camacho Camacho Creo que sí Sí Ya aquí te tengo Camacho Camacho Checa Te tengo aquí Creo Jesús Martínez Ya te tengo También creo Sí ya te tengo Chequen Ya tengo Le hace falta Dana Paola Vamos a apuntar A Dana Paola A lo mejor Gana Dana Paola Uno nunca sabe Cuestión de suerte Dana Paola Ya te apunté Dana Paola Vamos a checar aquí Dinero gratis O premio De lo que sean de Matamoros Y quieren un premio Pues a lo mejor Lo que es el famoso premio Ya vamos a ver Alguien más ya se agregó Ya los agregamos Ya saben Lo que voy a Lo que voy a estar rifando Para la próxima La bicicleta Ah falta Ernesto 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 Ortega Ernesto Ortega Jesús Martínez Jesús Martínez Jorge Alvarado Jorge Alvarado Ya está Jorge Alvarado Benito Alonso A lo mejor Gana Benito Alonso Ya está Benito Alonso Ya te apunté Melanie Ramírez A ver Melanie Ramírez Ya apunté Melanie Ramírez Carlitos Guzmán A ver Carlitos Guzmán Ya te apunté Carlitos Guzmán Basi Rodríguez Basi Rodríguez Ya está Basi Rodríguez Dana ya te apunté A ver Estoy apuntando Ten al pendiente Porque esto es Sinceridad y transparencia De lo que voy a hacer Para que vean Quien gano Que gane el mejor Es cuestión de suerte Reséndiz A ver Res Reséndiz Ya apunté Reséndiz Nada es imposible Como dice Jesús Nada es imposible Puede que gane O puede que gane Otra persona Que gane el mejor Porque están convirtiendo Bastante Toda la República Mexicana Y el mundo Ajúa Gracias por compartir Alexander Gutiérrez Alexander Guti Erres Hayden Aquí Ya apunté Norma Simón A ver Presente Norma Simón Digan presente Para saber Norma Simón Presente Jesús Amay Presente Estamos en la escuelita Apuntando Porque voy a dar dinero O alguna cosa Presente Presente Marcai Mari Que R M C C T G O Ya te apunté Alexander Gutiérrez Ya te apunté El que me dio like ¿Quién es? ¿Quién es? El que me dio like Dígame ¿Quién es lo que se me pasó? Daisy B C Yared Yared Gómez Oda Y Sander V Daisy Daisy Bc D González D González Ya te apunté De González Laurito Chexa No pongan tan rápido Que ya se me pasaron Varios Ya se me están pasando Amala Capetino Ya te apunté Beni Ya te apunté También Beni Ya estás apuntado Vamos a checar Quién gana Quién gana Cheque Te lo deposito Mañana mismo Checa Y esto me lo quedo yo Para mi coca Para mi moste Si no me quedo sin calzones En caso de que gane Alguien de otra De otra parte De la ciudad De la república mexicana Tengo que llegar el dinero O premio A lo que son de aquí Presente Arresendi Laurita Cruz A ver Laurita Cruz Falta tú La Urita Cruz de la punta Laurita Cruz Fabiola Sala Falta Fabiola Sala Fabiola Sala Solamente comparte Para que la gente Sepa que esto Es verdad Fabiola Sala José Alfredo Gutiérrez José José Alfredo Ya está José Alfredo Chexar Carrión Chexar Carrión Ya está José Alfredo Ya te apunté Benito Alonso Miranda Creo que no Benito Alonso Benito Alonso Ya apunté Benito Alonso José Alfredo Ya te apunté José Alfredo Aquí estás José Alfredo Chequen Ya estoy apuntando Todo Chequen quién está apuntado Elizabeth Luis Medina Falta Luis Medina Ya te apunté o no Creo que no he apuntado Luis Medina Ya llenándome esta hoja Ya finalizo Para cortar Luis Medina Luis Medina Ya apunté Luis Medina La pimpona Falta la pimpona Porque somos Las pimponas Estado Pimponas Estado Ya te voy a apuntar pimpona La pimpona La pimpona ¿Por qué pimpona? Guillermo Delgado Guillermo Del Delgado Ya está Guillermo Delgado Ángel S Ángel S Ya te apunté Ángel S Laura Zapata Laura Sa Pata Ya apunta La brosa Pata Ve quién gana Ya mero se llena Mire Ya puse esta Y esta Ya mero se me llena Ya te apunté En esa pata A ver quién gana Fabiola Ya te apunté también Falta Sierra Sierra José Sierra José Vamos a apuntar Sierra José Antes que se me pase Sierra José Sierra José Ya te apunté Sierra José Falta Luli Flores Luli Flores Ya quedaste apuntada Luli Flores Que me mando el avatar ¿Quién es la que me mandó el avatar? No aparece tu nombre Porque el avatar está demasiado grande Mándame Ahí está Olidai Ofelia Creo que ya te apunté Olidai Rocío Rodríguez Rocío Ro Rodríguez Ya está Carlos Eduardo Ahí está Carlos Eduardo Carlos Eduardo Ya está Carlos Eduardo Ya te apunté A ver aquí Aquí ya no me cabe Aquí me cabe Un pedacito más Para apuntar a más A ver Lo voy a apuntar así al revés Mary Cabrieles Mary Cabrieles Ema Ema Wax Waxon Ya te apunté Samantha González Falta A ver Samantha González Ya apunté Samantha González José Alfredo Ya te apunté Janeth Pérez Falta Janeth Pérez A lo mejor puede que gane Janeth Pérez ¿Quién sabe quién va a ganar? A ver Janeth Pérez Y ahora se acabé de conectar Voy a apuntar a una ex Que vi aquí Ex Si ganas No crees que te hiciera la suerte Acuérdate que tú me hiciste mucho daño Y yo como quiera Te voy a apuntar Yo no excrimino Si ganas ex Ya ganaste ¿Te imaginas? Ganó la ex de Jacob Pero ella me hizo mucho daño Y como quiera la voy a apuntar Vamos a apuntar Vamos a empezar a apuntar A ver Ya está Vamos a apuntar Vamos a apuntar aquí A Betem Ya apuntamos a Betem Hilda Ramírez A ver Hilda Ramírez Hilda Ra Miren Ya te apunté Ramírez Ya te voy a empezar a cortar Ya me lo voy a finalizar No voy a finalizar el video Voy a cortar para checar quién ganó Creo que ya Van a ser todos Pero en el momento Vamos a dar chance de perdido Para que ustedes chequen Chequen Ya aquí está todo apuntado A falta ella Vamos a apuntar A Vejanet Vejanet Ve Janet Vejanet Ya te apunté Juan Camacho Juan Camacho A ver No Gen Camacho Gen Camacho Ya está apuntado Gen Camacho Vete Kelvin Falta Vete Kelvin A ver Vete Kelvin Ya está Vete Kelvin Me falta apuntar aquí Unos más Chequen bien Yo ya estoy apuntando Para que vean que Esté todo legalmente bien Rubio Déjate a punto Rubio Presenta Rubio Que se nos iba a pasar Lo bueno que está viendo La transmisión Rubio Rubio O Andreina Andreina Ya te apunté Rubio Andreina Vamos a ver Quien va a ganar Ya me lo voy a cortar Los papelitos Chequen bien El dinero está aquí Ah Falta Ruth Que tal si gana Ruth Vamos a ver Ruth 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 Jaramillo Jaramillo Ya está Ruth Jaramillo Ay, ay, ay Quiero ver quién va a ganar Quién creen que gane Chequen Ahí está la lista Ahí está la lista Ah, falta América Vere Perales América 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 Vere Perales A ver Vere Perales Ya está Vere Perales Luz M Herrera A ver Luz M Herrera Ya está Luz M Herrera Ramiro Ramiro Buen botello Ramiro Ya me quedan Nada más como unos Cinco Cinco más Y ya voy a Ya voy a cortar Me faltan cinco Cinco Y ya Que gane el mejor Daira Mendes Daira Mendes Ya te apunté Verran Voy a ver Lletili Mientras A ver si puedo bailar Adela Mendes 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 ¡Suscríbete al canal! Me pegué, me pegué ¡Ay, chinchero! ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Vamos a apuntar Ya me faltan cinco Cinco y los corto Guillermo Delgado ¿Falta Guillermo Delgado? No te había apuntado, creo A ver Guillermo Delgado Ya está Fernanda Martínez Fernanda Martínez Fernanda Calor Elvia Chavarrea Carol Ventas, a ver Carol Ventas Ya está Carol Ventas, ya te apunté Vane Domínguez Vane Domínguez Ya está Vane Domínguez A ver, aquí me hace un pedacito Vamos a tratar de llenar la hoja Benito Alonso, Miranda Antonio Regalado La letra japonesa se llama Kelvin, ¿verdad? Voy a apuntar a Kevin Letra japonesa, a ver Kevin Me quedan dos, me quedan dos ¿Quién se quiere apuntar en los últimos dos? Chincharo A ver, ¿qué pasó aquí? Ya está Vamos a seguir apuntando Cristi Arteaga Cristi Arteaga Me hace falta que te apunte Cristi Arteaga Recuerden que mis noticias No son amarillistas Son noticias personales Y yo Yo entrevisto a la gente Y todo Muchos noticieros Publican cosas a la conveniencia Pero yo no Esto es un hecho No es conveniencia Chequen bien lo que voy a hacer Nomás comparten Yasmín García Te voy a apuntar Yasmín García Cas García Ya me queda uno Uno Y ya Rubio Ya estás Rubio Ya te apunté ¿Qué prefiere la gente? Eso es su palabra Va a decir la gente Yo quiero hechos Y este es un hecho Vamos a ver Quien gane El mejor Ahorita lo voy a cortar Vamos a Vamos a Vamos a empezar a cortar A ver quién gana Chequen bien Chinchero Es bastante Los que los voy a cortar De volar A ver Chequen bien Para que vean Quien ganó Aquí está Ahí está Caxis Vamos a hacerlo Bolita vamos a echar Chinchero Chinchero ¿Dónde está el bote? Vendigo bote ¿Dónde está? Hasta allá Espérame Acá está el bote Ya voy a empezar A cortarlos Vamos a ver Quien gana Quien gana Espero y gane Alguien de aquí De Matamoros Que gane de otra parte Sáiganse Chinchero No se quieren salir Sáiganse Sáiganse Aquí los voy a echar Alejandro Andrade Vamos a empezar a cortar Chequen Chequen Vamos a ver Quien gana Ahí está Uno Vamos a ir metiendo ¿Quién creen Que vaya a ganar? Alguien va a ganar Y ese vas a ser tú 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 Ahí está cortó Uno Vamos a ir cortando De volada Ya para no batallar ¿Tienen curiosidad De quién va a ganar? Solamente la suerte Se va a saber aquí De quién ganó Suerte es suerte Si creen en la suerte Es suerte Porque Si es suerte Porque aquí ya se han apuntado Lo que ya se van a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a cortar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién creen que gane? Chequen bien Vamos a ver ¿Quién va a ganar? Ya tiró uno Vamos a poner otro Sí Ahí está Ahí van a quedar ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Se imaginan qué canal de noticias Te va a regalar dinero? Ningún canal de noticias Ahorita Ha regalado dinero Ni ha hecho rifas Con sus seguidores Y suscriptores Único canal de noticias Mi canal también De youtuber Es bueno Síganme en mi canal Youtuber Jacob Hspyoutuber Para que Entren a las rifas Gratis Como ahorita Ahorita Casi la mayoría De la gente Que son youtube Que son influencers Piden dinero a cambio Yo nunca les voy a pedir Dinero a cambio Esto es totalmente gratis Me gusta ayudar Porque ganas a ti Ganas a la gente A los suscriptores Y seguidores Uno va creciendo Poco a poco Nomás compartan Un único que pide Que compartan eso Para que sepan Que Jacob Es el único influencer Que la verdad Regala dinero Y saluda a sus suscriptores Y estoy orgulloso De ustedes Por ponerme en alto Poco a poco No solamente en Matamoros Sino que en toda La república mexicana Vamos a hacer esto Un berrero Influencer Un berrero Y youtuber Un berrera Figura pública Hay que ayudar A la gente Porque ganas a ustedes Uno va creciendo Espero que esto Le caiga en el saco A algunos influencers A algunos youtubers Que la verdad Nadie no ha hecho eso Todos piden dinero Yo he visto que muchos youtubers Influencers Hacen esto Voy a rifar una bicicleta Y pido 200 pesos de boleto Es lo que dicen muchos youtubers Pero yo si rifo esa bicicleta Va a ser totalmente gratis Sin pedirte dinero a cambio Porque los berreros Influencers Berreros youtubers No tienen que pedir nada a cambio Porque creas a ti Uno está en la cima Va creciendo poco a poco Espero ser el único youtuber Influencer Que regala cosas A sus suscriptores Y seguidores Nada más Nada más comparte Comparte para que la gente Vea que aplica Para toda la república Y el mundo Que muchos influencers Fueran como yo Otro Otro México Fuera Otro mundo Fuera Bueno vamos a ir cortando Vamos a ir cortando Vamos a ver quien va a ganar Vamos a borrar Vamos a borrar aquí Chequen bien Vamos a ver quien va a ganar Vamos a ponerlo ahora De allá para acá Para que se mire todo para acá bien A ver quien gana A ver quien gana Hágame plática Hágame plática Para checar Es una bocina Una bocina O un reloj grande Voy a checar No precisamente Va a ser dinero Depende Si yo creo que la persona Es de otra ciudad De otro estado Y no le puedo mandar La bocina Pues lógicamente Voy a darle dinero Los que sean de Matamoros Les voy a dar Un premio Que les va a gustar Bastante Bastante Ahorita Es cuestión de suerte Vamos a checar Que onda Quien va a ganar eso Como les comento Lo que son de Matamoros Ahí está la bocinota La bocinota Para tu carro Para que retumen mortal En tu carro Lo que son de Matamoros Como hace días Ganó una señora Se ganó la bocina Pero como es de California Mejor le mandé dinero Lo que me salía más caro Mandar la bocina Para California Yo quiero la bocina Vamos a ver Quien gana Quien gana Es cuestión de suerte Y de suerte Espero gané Ahora personas de Matamoros Porque la última vez Ganó una de Matamoros La penúltima vez Esa última vez ganó una Que es de California Porque me siguen personas De todas partes De la república mexicana Y el mundo Hasta de Argentina Si alguien es de Argentina O de otra parte del país Pues la voy a tener Que mandar dinero Porque esto aplica Para toda la república mexicana Y el mundo ¿Dónde vive Diego? HP Noticias Aquí en la avenida Niño y Solidaridad Aquí en Matamoros San Bolipas Pero esto aplica Para todo el mundo ¿Por qué motivo? Porque yo a veces Me muevo en todas partes De la república mexicana Y ya muy pronto al mundo Probablemente en abril Voy a andar en Honduras Guatemala y Salvador Espérenme Lo de Honduras Guatemala y Salvador Allá voy a andar Honduras Guatemala y Salvador Viralizándome En persona Personalmente allá Para que la gente confíe en mí Vea que hay un nuevo influencer Es un nuevo youtuber Que ayuda a la gente De muchas maneras Nunca te voy a pedir dinero A cambio Todo lo que hago Es gratis Gratis Rifas gratis Sorteos gratis Ustedes saben que muchos youtubers Te piden dinero Pero yo no te pido dinero Lo único pido Tu felicidad Mira tú seas feliz Y compartas Me comparas a mí Yo soy feliz Porque tú eres feliz Mi prioridad Eres tú Antes que todo Ahí está ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Yo soy de Guatemala Pero estoy aquí en Matamoros Salud a Deisin Voy a andar en Guatemala En abril Voy a Guatemala Honduras y Salvador Chequen bien Estoy poniendo los papelitos Para que vean que Soy justo y transparente Sin hacer trampas No me gusta hacer trampas Porque el día de mañana A lo mejor En las elecciones de 2003 Yo siento el presidente De Matamoros En el 2030 Voy a hacer esto en vivo Si yo pavimento una calle De la ciudad de Matamoros Estamos en vivo Voy a hacer un en vivo ¿Qué calle quieren que pavimenten? Usted me dice Ya hay que pavimenten esa calle Porque está bien feo Está bien urgente en la calle Pero hay que ganarse a la gente Que el presidente de Matamoros Fuera como yo Que transmitiera un en vivo Ciudadanos de Matamoros ¿Qué calle quieren que pavimenten? Usted diría Pavimenten esa calle Porque la verdad Está horrible en Matamoros No tengo carro Quiero ganar Vamos a checar Chequen Cuando ya tenga Más seguidores En esa página Voy a rifar hasta una moto Hasta un carro Baracito Pero voy a rifar un carro Más adelante Que tenga Seguidores Como las páginas De MEC Noticias Enlace Noticias Tienen 300 mil 400 mil Me admiran Mi respeto Para los noticieros Enlace Noticias Y MEC Noticias 300 mil Si yo tuviera 300 mil seguidores Ya Aquí en mi página Rifaría un carro De Gatti Rifaría motos De Gatti Tienen 300 mil seguidores Como esas páginas Mi respeto Para Enlace Noticias Y MEC Noticias Frontera Noticias Que rebajan los 200 mil 200 mil seguidores Si yo llego a tener Como ustedes Páginas de Noticias Voy a regalar Un carro Por ejemplo Puedo regalar Una moto De repente En una rifa O de repente Ya meses De Gatti En departamento O en alberca Esto les conviene A todos ustedes Viralízame Para que vean Que yo abro En serio Y lo compruebo Con hecho Yo quiero ganar Vamos a ver Quien gana Voy echando Los papelitos Aquí Chequen Déjalo Lo hago rápido Para que Terminar Esto Ahí está Saludos Para MEC Noticias Y enlace Y enlace Y enlace Noticias Gracias a MEC Noticias Y enlace Noticias Espero crecer 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 Y pues El consejo Que les puedo dar A MEC Noticias Enlace Noticias Todos los noticieros Es que regalen Cosas Para que su página Crezca más y más Y tenga millones Y millones La gente Dice que yo Retienen hechos Saludos Adelia Adelia Morales Estoy cateando Ya cortando Lo de estos A ver A ver Ahí va Vamos a cortar Lo estoy haciendo Aquí en vivo Para que ustedes Vean los cortes Que no voy a hacer Trampa Ni nada Que es el punto Y transparente Te imaginas Que yo corte la transmisión Y diga Ganó esta persona Pero no fue una vez Jake hizo trampa Sigue así Una mano santa Muchas gracias Yo si quiero llegar A ser presidente De Matamoros Después gobernador De Tamaulipas A ser presidente De la República Mexicana Pero siempre Comprado todo Con hechos No con palabras Como dicen muchos A Chile Es lo que me propuse Y es mi meta Alcanzar a ser presidente De Matamoros Más adelante Después gobernador De Tamaulipas Y después ser presidente De la República Mexicana Pero ante todo Comprado todo Con hechos No con palabras Mi felicidad Tiene nombre Y apellido Son todos ustedes En general Gracias a ustedes Uno va creciendo La mera verdad Anótame Ahorita A lo que falta Anotar Lo voy a apuntar Ya en una hojita De cinco Pero déjame cortar Esto primero Ya para Ya para Dar inicio Para que vean Quien ganó Quien ganó Vamos a ver Quien va a ganar Vamos a ver Ahí va Aquí está Lupis Ya apunté a Lupis Chinchero A ver aquí Chequen aquí Que está aquí En Matamoros En otra parte De la República Mexicana Como ve Estoy rifando Dinero O premio Si alguien Se gana un premio Pues Ahí te lo llevo Mañana mismo Y lo hago En el video Donde ustedes sepan Que ya entregué El premio Hay que ser justo Siempre Hay muchos youtubers Que yo he visto Influencers Que hacen rifas Pero no la hacen en vivo Se la dejan a un familiar Ganó por persona Pero es un camarada Es un compa Hicieron trampa Hicieron chanchulla Siempre Amigos Influencers Youtubers No hagan trampa Si eres tramposo La verdad Vas a quebrar Algún día Quebrar de que manera Que tu programa Sigue para abajo Y si quieres Que tu programa Crezca 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 Hay que hacer Algo diferente Que es en vivo En vivo Personales como esto Arreico Vamos a ver Ya me lo termino De esta hojita Chinchero Ya falta Vamos a cortar A cortar A cortar Ahí está Ahí la llevamos Como quiera Con los suscriptores Con los seguidores Síganme Dale like A mi canal De youtuber Está bueno Mi canal de youtuber Yo lo que hago Este video Lo voy a subir A mi canal de youtuber Para que la gente Vea que yo presumo A mis suscriptores Y seguidores Que me siguen Este video Va a ser subido A mi canal de youtuber Dale like A mi canal de youtuber Jacob Hp youtuber Para saber Que te importo Y así Presumirlo Ante toda la sociedad Y la república mexicana Y el mundo Y que diga Jacob Hp es único youtuber Que manda saludos Y que regala Cosas sin pedir Nada a cambio Yo nunca te voy O te voy a pedir dinero Como les comento Mi prioridad eres tú Antes que yo Pero me dice la gente No primero eres tú Porque si te enfermas Ya valiste Si tienen razón Primero soy yo Antes que ustedes Como quieran Y después ya siguen Ustedes ahí en general Ahí está Vamos a cortar Este papelito Ahí está Vamos a apuntar Aquí está Heredaita Zurita Aquí está Heredaita Zurita Ya la apunté Heredaita Zurita Aquí voy cortando Jorge Jorge Luis Ya está Jorge Luis Aquí apuntado Jorge Luis Vane Domínguez Ya está Vane Domínguez Aquí Aquí ya está Fernando Fernanda M Ya está Carlos Vente Ya te apunté Carlos Vente Aquí estás Carlos Vente Vamos a ver ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ayer me llevé ropa Y tengo Si quieres Venir mañana Ah bueno Está muy bien Mira Aquí ando Haciendo esto Vamos a ver ¿Quién gana? Ahí anótame Ahorita al final Ahorita lo que faltaron Voy a apuntar nomás a 5 A 5 Pero ahorita Lo primordial Es acabar con esto Doblar todo Si no no voy a acabar Siempre Ustedes habían visto Un programa Como el mío De Facebook De Youtuber O así Noticias Que regale cosas Nadie Nadie te va a regalar cosas Más que Jacob Achape Y yo sí Ahorita los apunto Honestamente Ustedes están viendo La transmisión Que no estoy haciendo Nada de trampa Hay que ser Justos y transparentes Si yo quiero llegar Más adelante A un cargo político De que tenía 5 años De que quería ser político Dice mi mamá Dicían mis primos No creo que llegues A la política Están locos Y gracias a Dios Yo siempre he dicho La gente pone al político La gente pone al youtuber La gente pone a influencers Y gracias a usted Uno es influencer Y gracias a usted Uno es youtuber Y gracias a usted Uno va creciendo poco a poco Me da tristeza La verdad Políticos Diputados Senadores Presidentes Que nomás Andan robando Robando dinero A los güey No se gana nada Con robar Espero Quieren ver un berrero cambio El berrero cambio Va a ser Jacob Achape En las elecciones de 2030 Primeramente Dios Voy a llegar Y gracias a ustedes Nomás apóyame Movimiento Jacob Achape Voy a hacer a lo mejor Mi propio partido Más adelante Dicen que cuando tenga Millones y millones De seguidores Puedo hacer un partido Un partido Movimiento Jacob Achape Hay muchos partidos Que lo han hecho Y cuánto más Jacob Achape Que está empezando De ahí abajo Ya vamos a acabar Con esta Ya las otras hojas Ya son menos Aquí es más En esta hoja El que gane Que sea El 5 Que número Que número Me recomiendan Que gane El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 Elijan un número Para sacar El ganador El ganador Puede ser el 5 Puede ser el número O que número Me recomiendan Recomiéndeme un número Alguien se quiere unir En el mío A ver Ya vamos a ponerlo Que ahora Que me dé posición El 5 Bueno El número 5 Entonces va a ser el ganador Vamos a checar Ya vamos a acabar Ahora ya vamos a acabar ¿Se imaginan? Si entro en la política Un presidente A toda madre Y como yo ¡Ajúa! Bien Bien feliz en la presidencia Yo ¿Qué quieres que te ayude? No Pues ayúdame Pavimentando la calle Por mayoría de votos Vamos a pavimentar Calles de Matamoros Por mayoría de votos Vamos a regalar Tubería Por mayoría de votos Se va a saber Qué es lo que se va a hacer En Matamoros Tamaulipas Eso es lo justo Y transparente El pueblo pone el presidente El pueblo pone el político Y hay que obedecer Al pueblo Esa es mi idea Esa es mi idea Esa es mi meta Y sé que lo voy a lograr Gracias a todos ustedes Comenten Comenten ¿Qué número Quieren que sea el ganador? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ya vamos a terminar El 5 Todos están votando Por el 5 Y por el 10 Número Número 50 Para que se emocione ¿Número 50? ¿Taría bueno el número 50? ¿O qué onda? ¿Qué me dice? Número 50 Muchos me dicen Que número 10 ¿Qué número será bueno Oficialmente? Vamos a sacar el número Todos están votando Por el 10 Ahorita quiero que ustedes Me ayuden contando Quién votó Por más números Que me digan No, por el 10 Por el 10 O tal Por el número 10 Vamos a sacar El número 10 O el número 5 Ustedes van a decir Ahorita Ya con lo corte todo Vayan leyendo Los comentarios Alguien que apunte En una libretita Quién está eligiendo Más números Que digan El 10 El 10 Pues sacamos el 10 Para que se ponga Más emocionante Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Vigan ustedes Vigan ustedes Con paz En mi página Que en mi página Se trata de mí De mis noticias personales Para que ustedes Conozcan a Diego Chaspez Ustedes dirigen Un presidente de Matamoros Gobernador de Tamorio Para ser presidente de la república Me vayan conociendo Cómo soy yo Soy lindo y carismático Y no he hecho mentiras Ay, ay, ay Cómo me gustaría Que ahorita lo que quiera Entrar a la política Fuera como yo Que lo conozcan personalmente Que se dé a conocer como yo Pero nadie se ha dado A conocer como yo Se van a conocer Cuando ya va Cuando falte un mes Para que van a decir Ustedes ¿Quién fregados Era ese diputado Ese que quería entrar ¿Quién era? ¿Quién sabe? Solamente tú votaste por él No, me falta esta hoja Esta hoja Y ya termino Vamos a cortarla rápido Vamos a cortarla ya Vamos a acabar 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 El 10 Todo está votando Por el 10 Ya me lo acabamos El número 10 Está votando todo Por el 10 Se me hace que va a ser El número 10 Alguien votó Por el número 50 Todos dicen que el 10 Yo hago lo que mis seguidores dicen Yo hago lo que mis suscriptores dicen Yo Yo hago lo que mi gente dice Yo hago lo que la familia Jacob HP Dice Gracias por confiar en mi Esto cada vez que yo tenga más seguidores Me voy a Voy a rifar cosas más Y más Y más Y más Jacob pensé Jacob HP empezó Rifando cositas pequeñas Y ya de repente Que tenga 10 mil 15 mil 20 mil seguidores Si yo tuviera 300 mil Comenazes de noticias Ya rifaría 5 mil pesos 5 mil pesos Te imaginas Viralízame bastante Así mi página Tenga muchos seguidores Como noticiero famoso de Matamoros Que tenga medio millón Que tenga hasta un millón Si yo tendría un millón de seguidores Si le digo lo que haría Rifaría hasta 10 mil pesos 10 mil pesos Para todas partes de la República Mexicana Y el mundo Viraliza Este Esta página Viraliza Que ya hay que lo comprueba con ellos Teniendo ya muchos seguidores Hasta un carro Una moto nueva Vengo rifando Nueva Para que ustedes vean Y yo me comprometo Cuando tenga Muchos seguidores Rifar cosas más Más y más Hasta más dinero Ointe son cosas pequeñas Pero así se empiezan Rifando cosas pequeñas Ya teniendo unos 10 mil seguidores Ya empiezo rifando A lo mejor unos 500 pesos O hasta más Ya teniendo 100 mil seguidores Hasta unos 1500 pesos 100 dólares 100 dólares 100 dólares Solamente Haz que mi página Crezca 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 Entre más Crezca Más cosas voy a rifar Pongan atención Entre más crezca Mi página Más cosas voy a rifar Entre mi canal Y Youtube Crezca Más tenga más suscriptores Esto me pone feliz Para rifar cosas más grandes ¿Te imaginas Que para la próxima Se ganan 100 dólares Se gana 100 dólares? Viraliza esto Recuerda que Ninguna página Ahorita de noticias Te va a rifar dinero Nadie Más que Jacob HP Compartido Muchas gracias Vamos a llegarle A los 10 mil Apenas voy a completar Los 3000 seguidores Gracias 3000 seguidores Si se pierde Con 3000 seguidores Cuando menos pide Se va a dar disparo Porque esto aplica Para toda la República Mexicana Y el mundo Ahí vamos Ahí vamos ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Vamos a checar ¿Quién va a ganar? El 5 Están diciendo que el 5 Pero la mayoría Ya votaron por el 10 Casi la mayoría Están diciendo el número 10 Vamos a checar El número 10 Vamos a checar Lo más seguro Que sea el número 10 ¿Alguien se quiere unir? Ok, vamos a checar aquí A ver Agregar Ahí está Aquí Ya está Aquí ya está Agregar Ahí está Todos están diciendo Que el 10 El 10 Ya mero Ya mero Ahí voy más rápido Ahí voy más rápido Ya mero acabamos ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Será alguien de Matamoros? ¿Será alguien de otra parte De la ciudad De la República Mexicana? ¿Será alguien De otra parte De otro país? ¿Quién gane la suerte? Recuerden que aquí Están viendo gente De otra parte De la República Mexicana Y el mundo A lo mejor Hay un marciano Viendo por aquí Que es de otro planeta De Júpiter Marte Neptuno ¿Quién sabe? Uno nunca sabe Va a decir Los marcianos De otros planetas Está bueno el programa De Júpiter Apúntame Apúntame Que vaya a ganar Un murio marciano Extraterrestre ¿Quién sabe? Ahí va Ahí va Ánimo Mete el empeño Sí Vamos a meter el empeño Mete el empeño Ahí está Vamos a meter el empeño Ahí voy Ahí voy Ya Ya me falta cortar eso Ya Sacamos el número 10 Todos votaron Por el número 10 Número 10 Ya me queda la última Quien gane el mejor Quien gane el mejor Suerte para todos Si pierdes No te agüites Va a ser el número 10 El número 10 Lo más seguro Ahí voy Ahí voy ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ya todos dijeron Presente Presente Siempre estén al pendiente Lo que yo puedo hacer De repente En el segundo de semana Puedo rifar otra cosa O más dinero O más premios O te puedes ganar Un refrigerador Una estufa Más adelante Solamente viraliza ¿Te imaginas que rifa De repente Una lavadora Una secadora Alguna cosa? Imagín Voy a rifar A lo que son de Matamoros Ahorita Ya sea la bocina Para tu carro O ya sea este reloj Que salió Que salió En la cenicienta Chequena Ahí está Fierro Y lo que sean De otra parte De la república Mexicana Dinero A lo que sean De otra parte De la república Recuerden esto Muy bien Yo quiero que Entre más crezca Mi página Voy a rifar Cosas más grandes Puede ser de repente Un refrigerador Como este Puede ser una estufa Como esa Y la voy a rifar Le doy mi palabra Para que ustedes confíen en mi Síganme Compartan mi página Para que mi página Se dispare al millón Y tenga Bastantes seguidores Va a ser Mi única página De noticias Donde voy a mandar saludos Y voy a hacer las cosas En vivo De aquí hasta 2030 Me doy Para reconocerme A nivel mundial A nivel república Mexicana Y entrar a la política Y a ser justo Y transparente Voy a seguir apuntando Ahí está Dejen Digo haciendo las cosas Ya para Ser esto Dana Hola Hi Podemos ver Pero no me hiciste mañana La verdad no sé Porque voy a andar ocupado Yo me ocupo todos los días Antes no me ocupaba mucho Pero ahora Toda la gente Me está apoyando bastante Y me ocupo Me ocupo Me hablan de centros comerciales Me hablan de negocios Que vaya a promocionar Yo promociono negocios Completamente gratis Y no cobro nada Les voy a decir una cosa La verdad Lo que me pasó Hace poco Yo regalé despensa Pero Me dijeron que Me echaron mentiras Yo regalé despensa ¿Se siente feo Que la gente no utilice? Ayer una persona Me dijo Jacob Hay una persona Que ocupa despensa Ocupa mandado Dice que no tiene mandado Dije Investiga primero Que realmente necesite Y resulta que Chavalón le dijo Oye Anda un influente Que se llama Jacob HP Y te va a llevar despensa Pero me están echando mentiras O me están echando la verdad Y resulta que La señora Bloqueó a mi amigo Lo bloqueó Porque era mentira Publicó en Matamoros Tiang y Matamoros Que ocupaban despensas Porque su familia No tenía dinero O sea ¿Para qué hacen Esa maldad De publicar en Matamoros Noticias en Matamoros ¿Cómo se llama? En Tiang y Matamoros Que ocupaban despensas Y al final Después están echando mentiras No se vale gente No eches mentiras Diga la verdad El mandado que yo dono Es para la gente Que realmente necesita Me cae mal Que de repente Dije Yo ocupo mandado Jacob Soy de bajo recurso Y resulta que voy a su casa Y encuentro que la señora Tiene un refrigerador nuevo Como este Tiene una estufa como esa Tiene una tele mejor que la mía Y le llevo un mandado Le llevé mil pedazos de mandado Y me cayó Y me dijeron Jacob Esa señora bien mentirosa Y tú te la creíste Dije Es que para que me etiquete Que ese señor Ocupa el mandado No hagan eso Chavalones Hay mucha gente Que necesita Que realmente ocupa cosas Y cae mal La gente que publica En algunos grupos Ocupo mandado Alguien que me ayude Alguien que me ayude Y echan puras mentiras Por cambiar de casa Nada más Con que me eches Para la gasolina Ya sabes Que la camina Se mueve con gasolina Yo no te cobro Pero Déjame para la basura Y págate un monster de perdido Nada más un monstercito Saben que a mi me gusta Un monster para agarrar pilas De energía Cerra mucha energía Señor mero Ya mero Ya mero acabamos Ya mero acabamos Uh Chequen chequen Vamos a ir a quien gana Quien gana el mejor Quien va a ganar Quien va a ganar Ya mero vamos a Checar el ganado Va a ser el número 10 El número 10 Este no tiene nada Está solo Lo voy a tener Está solo Checa Bueno en este Voy a apuntar a alguien A ver quien apunta ahí Voy a apuntar a alguien Me canso Ganso Y siento el ganso En la garganta Me comí un ganso Que ya tengo La garganta bien rosada No me cierro Nada que ver El novio de mi mamá Te va a cambiar El novio de mi mamá Me va a cambiar Me dijo que Si Dile que si No va con que me eche Para la gasolina 100 pesos 200 pesos Para la gasolina Y ya que me pago Un monster Y ya nada más Y se hace la bachaca Los cambio Recuerden que yo no cobro Lo único para la gasolina Ruth ya te apunté Ruth A quien apunto en ese número A quien apunto Alex Dayana Ya te apunté Daría Méndez Ya te apunté Falta uno Entre mientras Falta uno Voy a bailar un bailecito Aquí para Porque estoy emocionado Si imaginan ser un político Un presidente A toda madre Con sentido del humor Que ustedes vayan conociendo En esos años Como va creciendo Poco a poco Sería lo máximo Guillermo Ya te apunté Chay Rocha Eres súper buena Onda Jacob Bendiciones Muchísimas gracias Guadalupe López Ya te apunté Si no me equivoco Negrito Nieves Falta Negrito Nieves Negrito Nieves A ver Negrito Nieves Ya sabe Negrito Nieves Negrito Nieves Siempre lo veo En mi TikTok Que me está comentando Y todo eso Voy a tener una hojita Pequeña para apuntar A cinco A cinco nada más Voy a tener una hojita Pequeña para apuntar A cinco Me hacen falta cinco Voy a apuntar A los cinco Que dije que iba a apuntar A cinco A ver Aquí está la hojita Vamos a apuntar A las cinco personas En esta hojita A cinco personas Y ya Si ya sé No quiero bailar Tienes que me pego A ver Voy a apuntar A cinco Cinco Taría Rocha Ya te apunté José Alfredo Ya te apunté Ángeles Alarcón A ver Ángeles Alarcón Ángeles Alarcón Ya te apunté Ángeles Alarcón Me faltan cuatro Melanie Ramírez A ver Melanie Mela Ramírez Ya apunté Mela Ramírez Me faltan tres Me faltan tres Magi Magi compra A ver Magi Magi Compran Ya apunté Magi compra Jesús Amai Ya te apunté Vamos a ver quién gana Raúl Martínez Vamos a apuntar Raúl Martínez Raúl Martínez Ya apunté Raúl Martínez José Alfredo Ya te apunté Deity BC Ya te apunté No tienes cuartos Económicos Si tengo Pero los tengo rentados Los cuartos económicos Se me pasó Uno que decía Alaviur ¿Cómo se llama ese? Ah no Falta Leslie Aguilar Leslie Aguilar ¿Qué tal si gana Leslie Aguilar? A ver Leslie Me falta uno ya Leslie Leslie A Aguilar Ya apunté La idea Aguilar Danaya Jasiel García Jasiel García Jasiel Jasiel Gar Gar García Y si Ya te apunté Y si Vendak Por a ti Guillermo Ya está apuntado Guillermo López Ya está apuntado Ah si Claudia Guevara Claudia Guevara A ver K O Ya Ahora si Ya voy a finalizar Vamos a Checar esto ya Y ya Estén Estén al pendiente De la rifa De repente Puedo rifar más dinero De repente Puedo ser Una estufa Pero ayúdame A que mi página Crezca Mucho 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 Aplique En toda la República Mexicana Y el mundo Unico Un único Página De noticias Que regala Cosas Sin pedirte Dinero A cambio Es gratis 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 Ya voy a empezar Deja corto eso Vamos a ver Quien ganó Va a ser el número 10 Todos votaron Por el número 10 En el papelito Número 10 Va a ser el ganador Número 10 Nada más Comparte Para que mi página Crezca Te puede ganar De repente Un mes de renta En un departamento Te puede ganar 10 horas En alberca Lo que sea De otra parte De la República Mexicana Y el mundo Se pueden ganar Mil pesos De repente O 100 dólares ¿Quién no le gustaría Ganarse Alguien de otro país En dólares Gratis Ay yo me quiero Ganar 100 dólares Haz que mi página Crezca Yo se lo Estaba comprobando Con hecho Llevo meses Comprobando todo Con hecho Y así Mi motivo Eres tú Ahí está Vamos a darle Fierro Ya para Ya para Seguirle Vamos a checar Vamos a checar Vamos a checar Ya para Darle fierro El número 10 Todos votaron Para el número 10 Número 10 Número 10 Número 10 Número 10 Rudelis A ver Comparte Con tus amigos Con tus familiares Yo soy justo Y transparente Y hago la cosa Enfrente de ustedes ¿Te imaginas Más adelante Si llego a entrar La presidenta De Matamor O de la ciudad O de cualquier otra ciudad Voy a hacer en vivos En vivos como ese Pavimentando calles A favor de ustedes Por más lleguen ¿Qué calle quiere Que pavimenta De Matamor Y hay que pavimenta Esa calle Que está horrible Quita la igual A la pavimenta Y hay que invertir Los millones y millones En robar nada Justo y transparente Ahí está Ya me lo voy a dar inicio Vamos a poner música Para revolver aquí La mamá De la mamá De la mamá De la mamá ¡Gracias! Adela 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 Se acabo la fiesta Chequen Al llegar a mas seguidor A los 3000 seguidores Voy a regalar esa bicicleta Es una bicicleta con la que yo anduve Cuando estuve ahorrando para mi troca Va a ser un bonito recuerdo Que se la quede a alguien Un fan mio que me siga En todos mis programas Recuerda Entre mas seguidores tengan mas suscriptores Tenga mi canal de youtube Voy a rifar cosas mas grandes y mas grandes Como un refrigerador o una estufa Horas en alberca o un mes en departamentos Le voy a decir a mi novia A decir al novio de mi mamá Si dile Bueno Vamos a A sacar el numero 10 Todos votaron por el numero 10 verdad Vamos a hacer el numero 10 A ver Número 10 Chequen Va a ser el numero 10 Va a ser el numero 10 El numero 10 Cha cha chan 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 Chan cha chan 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 Chiun es Benito Alonso Gasolina y comida Jacob Acheque Por cambiar Estarían muy bien miro Perdió, va a ser número 10 Benito Alonso, miren Benito Alonso No ganó Benito Alonso, cheques Acá Benito Alonso Benito Alonso Benito Alonso Suerte para la próxima Hoy no ganaste Espero que para la próxima si ganes Aquí voy a dejar a Benito Alonso Ahí te quedas Benito Alonso para la próxima va a ganar A ver, vamos a sacar otro más Ya saqué uno Falta el número dos Número dos, número dos Número dos, chequen quién es Janeth Pérez Janeth Pérez es el número Que no ganó Número dos, Janeth Pérez Lo siento mucho Es cuestión de suerte Acá está Janeth Janeth Ahí está Suerte para la próxima Janeth Vamos a sacar a alguien más A Chinchero 15 Ahí está Falta el número tres Número tres Chinchero 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 No se deja agarrar Ahí está Sandy Lizeth Sandy Lizeth No fue tu día hoy No fue tu noche hoy Quien va a ganar va a dormir Con una felicidad enorme Perdió Sandy Lizbeth Es el número tres Número tres Ya van tres Que no han ganado A ver Este Vamos a abrirlo Este es el número cuatro Número cuatro Vamos a ver quién va a ganar Número cuatro Samantha González Samantha González Samantha González Cheque Número cuatro Samantha González Suerte para la próxima Suerte para la próxima Samantha González Ahí estaban cuatro Que ya saqué Vamos a agarrar Este chiquito Este chiquitito A ver Va a ser el número diez Ese es el número cinco Número cinco ¿Quién es el número cinco? Wui, wui, wui Pista de blue Blue, blue Encontraremos una pieza Este la primera Blue, blue Blue, blue Kevin Ute Kevin Ute Suerte para la próxima Kevin Ute A wui, wui, wui Vamos a dejar este papelito Aquí Llevan cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Van cinco, cinco Vamos a sacar otro aquí Chequen Este Chinchero Métanse en ustedes No se salgan de ahí Ya tengo aquí papelito ese Ahí quédense Jesús Martínez Jesús Martínez Suerte para la próxima Jesús Martínez Es el número seis Jesús Martínez Checa Jesús Martínez Suerte para la próxima Jesús Martínez Eres el número seis Jesús Martínez Ahí va Vamos a sacar otro Este A ver A lo mejor para la próxima Puedes que ganes Vamos a checar No te agüites Voy a hacer sorteos Aunque sean dos veces Por semana Dos veces por semana Voy a estar haciendo sorteos Así Chidotes Pero apóyame Entre más me apoye gente Más cosas voy a rifar De repente Si ya llego a 100 mil seguidores De repente Puedo estar rifando Cuatro veces por semana Cuatro veces por semana Cinco veces por semana Llegan un millón Todos los días Todos los días Premios gratis Todos los días Va a ser con ganas Norma Simón Norma Simón Norma Simón Quería que ganara Pero perdiste Es cuestión de suerte No puedo hacer trampa Porque aquí están Todos los papelitos Ni modo Aquí no se vayan las trampas Aquí es justo y transparente Siendo trampas Uno nunca va a llegar a la cima Es mejor ser Todo justo y transparente Vamos a checar ¿Quién fue la que Nos chequen aquí Norma Simón Norma Simón Suerte para la porza Ya van siete Siete Falta el número ocho El diez sin ver el flasco Vamos a sacar el diez sin ver el flasco Checa ¿Quién es este? ¿Quién es esta? Emma Watts Emma Watts Perdiste Emma Watts Mira Emma Watts 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 Emma Watts Suerte Suerte para la próxima Emma Watts ¿Cuánto van aquí? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Falta el número nueve Chequen lo que voy a hacer aquí Número nueve Chequen bien Chequen bien Ahí está el flasco El número nueve Sin ver el flasco Viene sin la sira Así es Sin ver el flasco El número nueve Saludos a Nicole Parra ¿Cuál es el premio? Depende Si son de Matamoros Va a ser la bocina No me conviene Mandarle la bocina A alguien que no sea de Matamoros Que sea de otra parte De la República Mexicana Del mundo Porque sale más caro Mandar las cosas Casey Casey Suerte para la próxima Casey Hoy no fue tu día Casey Mira Casey 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 ganaba Casey Porque Casey ganaba Casey Ahí va Suerte para la próxima Cha 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 Wee 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 Vamos a poner El celular De aquel lado Para ver Quien va a ganar Ahí está Vamos a ponerlo así Y así Vamos a poner Este de este lado De acá Este lo haciendo Que es todo Wee 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 ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ja 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 Vamos a ver Cha 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 ¿Quién cree que gane? Vamos a la emoción Vamos a irnos para afuera A ver quién es el ganador No vamos para abajo Para abajo Para que mi mamá Este te siga Quien va a ser este ganador Quien va a ser ganador Quien sabe Pero voy para abajo Para que vean que mi jefa Este te siga Voy a llorar Si no gano Vamos a ver quién ganó Pero vamos a hacer Este papelito Lo vamos a abrir En la parte de abajo Enfrente de mi jefecita ¿Quién fue el que ganó? Espero sea alguien De Matamoros Tamolipas El que va a ganar aquí Si no es de Matamoros Tengo que mandar dinero Chinchero Chinchero A ver quién gana ¿Quién va a ganar? Quien sabe Aquí tengo papelito Lo voy a abrir En la parte de adentro Chequen Aquí está el papelito Chequen No No me vas a que estoy en vivo Y alguien va a ganar aquí Y no sé quién va a ganar No Están conectados 80 personas De todas partes del mundo Ah bueno No no Es que nomás así Para que la gente vea Que voy a sacar el boleto bien Para que la gente me crea A ver Nomás Aquí está mi jefa Está aquí No quiere salir Porque le da pena Ya de rato Se la voy a presentar Si llegara Entrar más adelante Ser un político Un funcionario bueno O un influencer bueno Lo más famoso De la república mexicana En el mundo Tengo fe en que sí voy a llegar Mi niño lo que voy a ir a dejar Hay Hay como no lo vi Antes para participar Sí Vamos a checar Quien fue el ganador Aquí con mi mamá de testiga De que voy a abrir Esto bien Vamos a ver Déjalo abro ahí atrás Porque voy a prender la televisión Para bailar El baile El baile Que yo siempre bailo Chequen bien No pierdan de vista Lo que voy a hacer Chequen bien Aquí tengo el papelito Aquí tengo papelito Chequen tengo papelito Lo voy a abrir En la parte de atrás Aquí tengo papelito Para que vean Que soy fuso y transparente Aquí tengo el papelito Voy a prender La televisión Chequen Aquí tengo papelito No me estoy Esperen Chequen Voy a bailar El baile A ver quien ganó Alfredo Gutiérrez Vamos a ver quien ganó ¿Quién va a ganar? Vamos a ver Aquí tengo papel Chequen Chequen Aquí está el papel Chequen ¿De cuántas pulgadas Es la televisión? ¿Quién ganó? ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién ganó? ¿Quién es él? ¿Quién es esta persona? Que alguien me diga ¿Quién es la persona esta Que ganó? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Vamos a ver Vamos a bailar Mientras Voy a buscar la dama Mientras que me digan ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Quién ganó? A ver A ver Vamos a bailar Chinchero Ganó esta persona Ganó esta persona A ver A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video. Soy el señor de la noche. Me encanta sembrar el derruche. Ahorita lo conecto. Espera, voy a ir arriba para checar lo del premio. Voy a estar rifando una mesa como esa también. ¿Están ganando personas de otra parte de la República Mexicana? ¿De dónde eres tú, Jesús Amay? Me habías dicho que eras de otra parte, ¿verdad? Creo que él me sigue en varios programas y ya me habías dicho, ¿cómo no gana? Es cuestión de suerte, de suerte. Todo esto es cuestión de suerte. Ay, ay, ay. ¿De dónde eres, Jesús Amay? ¿Eres de aquí de Matamoros o de otra parte de la República Mexicana? Ay, Jesús Amay. Felicidades, Jesús Amay. ¿De dónde eres? A ver, ¿quién se va a ganar la bicicleta esta? Jesús Amay, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Si eres de Matamoros, se llevo el dinero de una vez ahorita. Si eres de otra parte de la República, mañana te voy a estar depositando. O, ¿eres de México? ¿México DF? ¿O de dónde eres? Lloro. Lloro de felicidad. Porque un verdadero influencer, un verdadero youtuber, tiene que llorar de felicidad. Porque ya eres suscriptor, ya eres seguidor, uno va creciendo poco a poco. Es poco, pero te lo voy a mandar. Mañana, sin falta, te voy a mandar 300 pesos. Mira, uno, dos, tres. Pa' que le eches una de carga, recarga tu celular, te lo vas a hacer que tú quieras, invites a tu novia, al cine, a donde tú quieras. 300. Este dinero, me lo dieron de renta, de uno de mis departamentos, uno de mis cuartos. Yo genero dinero con transparencia. Me he estado fregando, me he estado chingando. miren cómo empecé con este departamento, cómo le puse la barra. Tiene su chiste. Muchos dicen, yo ahí con ganar dinero a lo fácil, no fácil. Ustedes me vieron que aquí no había nada, no había barra. No había baño. Lo hice para generar más dinero y para ayudar aún más a la gente. Comprar una puerta nueva para ponerse al baño, para rentarlo a mis clientes, los trato bien. Si vienes de otra parte de la República Mexicana, Matamoros, Tamaulipas, van a tener grandes descuentos. Quiero ser influencer único, youtuber único, político único, presidente único que empieza con transparencia. Espero entrar, viralizarme como el agua, como espuma, en todas partes de la República Mexicana y el mundo. Esto está aplicando para todas las repúblicas. Están viendo que no están ganando gente de Matamoros porque hay gente de otras partes de la República que me siguen. Y aquí se los compruebo con hechos, no con palabras. A la máquina. Chequen. Chequen bien. Hago mi promesa. Entre más seguidores tengan, voy a rifar cosas más grandes. Ahorita fueron 300. Para la próxima puede ser 3 mil pesos. ¿Te imaginas 3 mil pesos? Ya teniendo más seguidores. Como les comento, hay noticias que tienen 300 mil, 400 mil seguidores, pero no premian a sus seguidores, no premian a sus seguidores. Espero llegar a un millón. A un millón a lo mejor para diciembre de este año. ¿Te imaginas que llegue a un millón? Sería lo máximo. Me harían felices si llegara a un millón de seguidores en esa página de aquí para diciembre. Porque rifaría en diciembre un carro para los que son de Matamoros. Lo que no, unos 15 mil pesos de aquí para diciembre. ¿Quién se va a ganar 15 mil pesos en diciembre? Teniendo un millón de seguidores a lo mejor aquí en mi página de noticias y ayúdame sobre todo en mi canal de youtuber. En esa página de Facebook quiero tener un millón de seguidores y sé que lo voy a lograr. Enlaces Noticias y Mec Noticias tienen 400 mil, ya casi medio millón. Saludos a ellos por viralizarme. La primera me viralizaron y mis respetos para ellos que son noticieros grandes aquí de Matamoros, Tamaulipas. No llores, Jacob. No te preocupes si supieras cuántas personas ya conocen casi en todo Tamaulipas. Todos empiezan, creo. Y mira. A ver, vamos a leer. No llores, HP. No te preocupes si supieras cuántas personas ya te conocen. Casi en todo Tamaulipas todos empiezan desde desde ceros. Muchas gracias. Tienes un departamento saca cinco más para otro ganador. Es que fíjate, tengo dinero, me acaban de payo, vivo de mi renta, yo no trabajo. Me dice la gente ¿en qué trabajas? Andan mal los pasos. Dijo yo, no andan mal los pasos. Dinero que he estado generando con el paso de tiempo fregándome, haciendo mis cuartos, haciendo mi departamento para el día de mañana no estar trabajando. Y en septiembre dentro de la universidad son 300 pesos. Y aquí me quedaron 200 pesos. No te meten uno, dos, doscientos pesos. Ya mañana cobro una renta. Mañana cobro una renta de mil quinientos, me van a dar mil quinientos pesos. Tengo un departamento, de hecho quiero rentar la casa que tengo en Palmares. Si la rento, la voy a rentar en seis mil, siete mil, ocho mil, me van a dar depósito y ahí voy a poder a lo mejor regalar más dinero. Por eso digo apóyame. Sammy, mañana te mando el dinero, mándame tu número de cuenta por WhatsApp para transferirte ese dinero. Mañana voy al OXXI y te lo deposito directamente. ánimo, Jacob. Yo solamente quiero comprobar transparencia, justicia, de que todo lo hago con honestidad. Porque la vida se ha ido una sola vez y hay muchos presidentes ratas que no han hecho nada por la comunidad y cuando salgan del país, cuando salgan como presidente le van a decir pinche rata, tengo una telaraña chinchero. ¿Te imaginas cómo te gustaría más adelante? ¿Te imaginas que me haga conocer a nivel nacional, a nivel mundial y digan Jacob H.P. lo hago su sueño y ya entró como presidente de la ciudad y si invierto todo a Matamoros, todo a Matamoros sin robar los 300 millones pavimentando las mendigas calles peor rachafa que pavimentan a lo puro güey robándose dinero. Por eso gobernó de Tamaulipas siempre y cuando no robe, invierte todo que se miren cambios, ese cambio que yo quiero. Pero pronto a titularme de abogado y la carrera de Ciencias Políticas y irme así poco a poco si nuestro presidente López Manuel López Obrador él pudo y le echaban que no iba a poder, no iba a poder y lo logó y es presidente a pesar de que ya es una persona de la tercera y ya lo logó. ¿Cuánto más Diego que está empezando desde abajo de ceros y tengo fe de que sí voy a llegar? Muchos familiares me dicen me decían hace mucho tiempo no vas a poder no vas a poder no te creo y ahora están viendo están viendo hechos con que con que rifo está bien no hay que aprovecharnos ayudemos a que más gente lo conozca si entre más gente me conozca si mi página de Facebook me empieza a pagar el dinero que yo genere en mis redes sociales como Facebook es para regalar no es para mí es para regalar se los prometo y le doy mi palabra que lo que yo genere en mi página de noticias de aquí y de YouTube va a ser para regalar no quiero nada para mí lo que yo gano como empresario es para invertir en más departamentos más negocios lo que yo gano en YouTube y lo que yo gano en mi página es para regalar regalar al público que me está apoyando porque gracias a ti voy creciendo eres una gran persona y tienes un enorme corazón ánimo se puede Dios te bendiga siempre muchas gracias que entra patrón ya ganaron ganó Sammy te acuerdas el que cada rato me publicaban Dios por algo hace las cosas me imagino que ese chamaquito no sé quién sea un chamaco un señor un viejito un anciano él siempre comparte y ya me había dicho no te des por vencido yo veo que él publica en varios grupos Dios premia a quien realmente puede que gane como ustedes vieron ayer hace tres días ganó la señora que es de California y yo ni la conocía ni ella me conocía ella bien emocionada y hace poco ganó una persona de Matamorros una persona que me criticó me echó me dijo eso se te va a caer se te va a caer no te va a durar nada y mira creo que se llamaba Jorcho Jorcho si me estás viendo no se me ha caído mira ni a patada se me cae mira mira no se cae y Jorcho ganó a pesar de que me criticó yo la apunté en la rifa y ganó Jorcho por eso no es bueno juzgar a la gente las apariencias la vestimenta engañan yo no me gusta presumir no me gusta ser presumido siempre he sido humilde y sencillo a pesar de que tengas o lo tengas humilde y sencillo hay que practicar siempre la humildad yo te apoyo y te y te ayude a compartir con todo el mundo me canso ganso ya ves te canso ganso que yo ya me cabé ganso por la garganta mira ¿habían conocido un youtuber un influencer como yo que llore de corazón no youtuber influencer el consejo que les puedo dar como pequeño influencer que voy creciendo poco a poco es que si vas a rifar una bicicleta rifala gratis no pidas dinero a cambio porque llegadas al suscriptor vas creciendo en tu página se siente bonito cuando vas creciendo ya tienes millones y millones te imaginas si yo ya tuviera por ejemplo unos 30 millones de suscriptores en mi canal si yo abriera un restaurante grande sería comida a 50% de descuento porque gracias a ustedes hay muchos que han hecho bastante youtuber famosos y no hacen lo que yo hago los sueños se cumplen ánimo con esfuerzo y dedicación muchas gracias ya llevo dos años de dedicación en estos dos años y no me llevan viralizado bastante espero que para la próxima alguien se gane esta bicicleta a tener 3000 seguidores si eres de otra parte de la república mexicana pues ni modo lo que voy a hacer es mandarte dinero lo equivalente bueno ya voy a finalizar y el próximo sorteo puede ser en el transcurso de mañana pasó mañana o así pero estén atentos denle en laia a mi página denle denle en laia a mis publicaciones yo eso lo tomo a cuenta veo ese se preocupa por mi y de repente sin querer puedo decir voy a regalar a esta persona que me sigue bastante bastante esta bocina o cositas así jaco te invito a comer pues que horas son ahorita a ver es que ya son las 10.43 ando bien cansado a lo mejor mañana o quien sabe mañana voy a hacer una alacena voy a hacer un tutorial de como hacer una alacena checa ya compré madera con esta madera voy a hacer una alacena tutorial de como hacer una alacena aquí para acá voy a hacer una cocina integral grande para que ustedes vean como va a estar la cocina integral del grande la voy a hacer bien bonita para entrar a ese departamento a un buen precio ahí tengo la madera de la alacena recuerda que yo todo todo lo comprobo con hechos mis amigos de la universidad me conocieron cuando entré a la universidad entré fregándome esta placa que ves arriba la eché a mano a mano estudiando dos carreras te podemos ayudar no sé todavía no es seguro lo que mañana vaya a ser mira aquí yo lo levanté solo solo sin ayuda de nadie checa los departamentos vivo de mis rentas poco a poco gracias a dios que me bendice bastante como dios me bendice bastante yo me siento agradecido con todo mi público con todos mis suscriptores checa todo esto yo lo levanté no crean que fue de la noche a la mañana estaré un año en levantar todo eso un año me siento orgulloso de que ustedes sean familia jacobhp moviendo a méxico con hechos no con palabras falsas vamos para la parte de arriba ya para despedirme allá arriba pero antes de despedirme necesito conectar esto para subirme en la parte de arriba ahí está aquí ves un departamento grande también ese es un departamento le voy a poner la placa y le voy a poner ahí de lujo para que quede con ganas ay ay voy a irme para arriba a ver si no me caigo porque ya se llamaba el jaco ya no va a haber jaco para entrar a la presidencia de matamoros a ser gobernador y a ser presidente de la república mexicana y después ser segura pública ante todo el mundo y me reconozca todo el mundo mundial me subo para acá arriba y les muestro aquí ay ay me está cayendo un chinchero se siente bonito estar aquí estoy en un cuarto piso cuarto piso checa no hay casa más alta que esta aquí donde estoy yo no hay una casa que se mire más alta checa la única de la que tengo a mi lado esa está a nivel aquí checa checa nivel cuarto piso y aquí yo estoy en un cuarto piso vamos a ver la avenida del niño aquí es matamoros tamolipas gente que sean de otra parte de la república mexicana el día que quieran venir para acá les hago descuento en departamentos y en alberca yo solamente quiero ayudar a mi república mexicana y ser que matamoros tamolipas crezca lo grande matamoros está bonito lo que pasa es que no le han invertido bien el dinero pavimentando la calle lo que es ay ya espero cambiar matamoros cambiar mi comunidad pavimentando las calles muy bien en unos años más ha sido media licencia de pavimentarlas porque ahorita está hecho un asco matamoros gracias al presidente AMLO que está ahí creo que ya no se quiere reelegir pero algún día me van a ver ahí 100% seguro o me alejo de las redes sociales para siempre pero ahí voy a estar como presidente si él pudo a esa edad cuanto más Jacob HP que está empezando ganándose a la gente de toda la república mexicana y el mundo bueno ya me despido me voy a bajar de aquí para despidirme aquí en el foco a ver si no me caigo me despido chinchero allá a ver si si dicen que hay detonaciones ahorita ahí en la avenida niño no fíjate se siente tranquilo aquí están todos los carros déjame subo arriba para que chequen de que a veces hay noticias amarillistas de que no hay nada ustedes saben cómo son las noticias amarillistas escuchan un cohete alguna cosa dicen que hay detonaciones detonaciones mis pipipip diría mis huevos pero no nada que ver ten cuidado no hay detonaciones checa la única detonación que escucho aquí es que el vecino está dando martillados a una manera martillados a la manera ahí vemos el salón roya pero no hay detonaciones está completamente tranquilo checa checa la avenida si hubiera detonaciones no hubiera carros hay carros esto es en la avenida de niños checa no hay ninguna detonación falsa alarma de algunos noticieros que echan mentiras a veces noticieros amarillistas y los noticieros amarillistas pues no me caen bien es mejor que las noticias digan la verdad digan la verdad para que espantan a la gente que hay detonaciones no hay ninguna detonación está completamente tranquilo Matamoros Tamaulipas México no anden echando mentiras noticieros que no se gana nada con echar mentiras de rato que te descubres este noticiero echa puras mentiras puras mentiras y ya no te van a seguir checa como está aquí tranquilo el consejo que le puedo dar a las noticias para que vayan creciendo poco a poco rifen cosas regalen dinero porque regalas a ellos ya en tu página te pagan mucho dinero mucho dinero estás ganando en tus páginas para que crezca si quieres crecer más y más regala cosas a tu público ahí está déjame bajo ya para expirmo ahora sí ya vieron que nadie estoraciones ay bueno gracias que bueno gracias de nada para eso soy para ayudar yo soy con ganas y espero entrar muy pronto más adelante de la presidencia primero reconocerme a nivel internacional en septiembre entro a las dos carreras de la universidad no voy a poder ayudar mucho a la gente en septiembre porque la mañana voy a entrar a estudiar de ocho y media a dos y media de la carrera de ciencias políticas y en septiembre a la otra carrera voy a entrar de cinco de la tarde de cinco y media a diez y media de la noche o a diez dos carreras al mismo tiempo de lunes a viernes sábado y domingo para ayudar a mi comunidad y hacer envíos para regalar cosas me despido saludos bendiciones se cuida viraliza viraliza mi página y mi canal de youtuber tiktok jay hernández 8 jacobo coco hp y muchos programas más que tengo quieren que baile tilín bueno vamos abajo a bailar de tilín ya para para terminar la de tilín porque acá arriba lo puede detectar facebook como un intento de suicidio y me pueden cancelar aquí espero que me invites a hacer un video a hacer un experimento social visitar una casa embrujada vamos a vamos a la casa embrujada de la que tú quieras dime y vamos voy a bajar para bailar de tilín ay 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 voy a apagar el foco de acá yo aquí desconecto y se apagan todos los focos checa como se apagan los focos quien quiere ir a la casa embrujada a las 2 de la mañana pero entrar a la sótano a sótano que alguien quiera ir vamos a un video en hd porque en el sótano no se puede se va mucho la señal en el sótano hay que tener un video en hd de alta definición a ver si vemos fantasma y nos metemos hasta la cueva hay que llegar al otro túnel para checar a las 2 de la mañana si se escuchan llanto de terror no tengan miedo no tengan miedo no pasa nada apúntense a lo mejor vamos de jueves a las 2 de la madrugada para ir vamos a bailar la de tilín pero no tengo la canción de tilín aquí ahorita yo me yo me meto recuerda vamos a checar ya vamos a finalizar con el la mamá de la mamá porque ella me va la mamá de 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 la mamá Bueno Sammy, Jesús Sammy Me mandaste el WhatsApp, mándame tu número de cuenta Y mañana a la hora que me levante como las 12 del mediodía Estamos depositando el dinero como las 2 de la tarde O 12 del mediodía Lo voy a hacer en vivo, quiero que estén al pendiente del en vivo De que yo si les voy a depositar el dinero Porque cada vez de ustedes uno va creciendo como figura pública Y hay que hacer lo posible para Ay 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 A la máquina Bueno me despido Adiós, pasa la voz Suscríbete a mi canal de Youtube, está bueno Youtuber J.C.H.P Este video lo subo a mi canal de Youtube Se merece subirlo para que la gente vea Y otros Youtube famosos vean de que mi canal Mando saludos a mis suscriptores Adiós Se cuidan Si Seмо Un ем